Vale, entonces, en este caso, la parte que conocemos de procesos, trabajar todo con Threads y demás, no la vamos a poder desarrollar en Android Pero, bueno, evidentemente hay formas de hacerlo y vamos a poder sustituirlo, vamos a ver cómo hacerlo Uno de los típicos ejemplos de procesos más simplón es una barra de progreso ¿Por qué no vamos a poder trabajar con procesos en Android tan alegremente como lo hacemos en Eclipse? Pues bien, porque la modificación del interfaz gráfico no puede quedar nunca interrumpida Es decir, el uso del interfaz gráfico, la ventana, los componentes que hay en él, no pueden depender de la ejecución de un proceso ¿Vale? Tiene un proceso único y especial para él Todo lo que vaya a modificar el interfaz gráfico, si va a tardar demasiado, lo tenemos que meter en un proceso aparte ¿Vale? Vamos a hacer lo que supuestamente es sencillo Un contador Un contador que automáticamente se vaya incrementando pues cada mil milisegundos, por ejemplo Hacemos un liner layout, android.orientación vertical Y en este texto es un textview Contador Bueno, recuperaremos ese textview Que será nuestro contador Y bueno, de manera muy simplona Vamos a hacer un bucle for Metiéndole este contador aquí Hacemos un string.valueoff de este contador Definido Y aquí está la clave, ¿no? La clase cera la podemos usar Nos pide su correspondiente try-catch Surround try-catch Y vais a ver lo que sucede La aplicación se ejecuta La aplicación se ejecuta Espera Vamos Intenta escribir aquí Espera mil milisegundos Vuelve a escribir Espera mil milisegundos Vuelve a escribir Pero no hay una actualización del interfaz Es decir, que no funciona Y cuando acaba ya todo el proceso Cuando acaba todo esto Al final acaba escribiendo He debido escribir algo mal Valueoff contador Ah, vale, no No es valueoff contador Get No, quieto Eso es Valueoff Y Bueno, el resultado es el mismo Vale O sea, que solo vamos a ver La visualización final De el valor 20 Vale Se queda ahí esperando No se actualiza la interfaz Entonces no podemos utilizar Tan alegremente aquí El thread slip O cualquier otro procedimiento A nivel de threads Vale Vamos a tener que hacerlo En una línea De ejecución Diferente y separado ¿Veis? 19 Bueno, ha llegado a 19 Entonces va a ser algo así Como que Vamos a lanzar Una línea de ejecución Diferente Y en ella Vamos a hacer Las tareas Del proceso que tenga Típicas tareas también Va a ser la descarga De un fichero Vale Para que no se quede La interfaz esperando A que se descargue el fichero Guardar datos En una base de datos También en remoto Por ejemplo Comprimir algo No lo sé Todo ese tipo de actividades Que vaya a hacer Que la CPU Necesite de mucha actividad La vamos a hacer En una línea aparte Esa línea aparte Se va a hacer con Async task Se llama esto ¿Vale? Los async task Tareas asíncronas Async task Bueno Si queréis ir apuntando Ya sabéis Las clases Async task Tiene una serie De métodos Importantes Esto es de Android No es de Java Bueno Bueno El método OnPreexecute Este es invocado Justo antes de empezar Lo que sería Este proceso Digamos Esta ejecución De la async task ¿Vale? Se llama Un poco para inicializar El sistema Vamos a decir DoingBackground Después del OnPreexecute Es el método Que se ejecuta Es Digamos Si no es el más importante Uno de los más importantes Puesto que en él Se va a desarrollar Todo lo que es La tarea de CPU costosa Subir un Un fichero Bajarlo Almacenar En disco duro Lo que sea ¿De acuerdo? Pero es Básicamente Uno de los métodos Más importantes Ese Y este OnProgressUpdate Este OnProgressUpdate Va a ser Una zona de código Que sí que tiene acceso Al interfaz gráfico ¿Vale? Desde aquí DoingBackground No podemos acceder Al interfaz gráfico Pero desde aquí Sí Entonces Desde aquí Vamos a realizar la tarea Y cuando acabemos De realizarla Le vamos a decir Al interfaz gráfico Que modifique Ese interfaz gráfico A través del método OnProgressUpdate Ahora bien Este método No le llamamos nosotros Así directamente Desde el DoingBackground No llamamos al método OnProgressUpdate Sino que llamamos A un método llamado PublishProgress Y este PublicProgress Es el que llama Al OnProgressUpdate ¿Vale? O sea que si queremos Actualizar el interfaz gráfico Desde un DoingBackground Llamamos al PublicProgress Y este Llama a su vez A este otro método ¿Vale? Bueno Luego está el OnPostExecute Que podría Limpiar el entorno O se ejecuta Después de todo Y el Execute Que sería el que Permite ejecutar Pues eso En modo Background Estos procesos ¿De acuerdo? Tarea Una tarea pesada Es esta ¿No? Bueno Fijaros que Automáticamente Nos crea El esto Lo podríamos hacer Como una clase aparte Muchas veces se hace Como una clase aparte Pero ya nos implementa El DoingBackground Que es un método Obligatorio Aquí Vamos a hacer esto Claro Con una pequeña Un pequeño Handicap Y es que No podemos utilizar Evidentemente Hemos dicho En DoingBackground No podemos utilizar El acceso Al interfaz gráfico O sea Esto No lo podemos utilizar Entonces Cuando queramos Actualizar El interfaz gráfico Lo que tenemos que hacer Es Llamar a PublicProgress Y en PublicProgress Meterle El valor Que queremos Que vaya Actualizando ¿Vale? Bueno Este PublicProgress Hemos dicho Que llama Al OnProgress Update Y en el OnProgress Update Si tenemos acceso Al interfaz gráfico El parámetro Que viene por aquí Fijaros Es un poco curioso Este Se recibe Como un array De objetos Es decir Podríamos Meter varios valores Ahí Puesto que es un array Podríamos crear Un array De objetos Bueno El caso es que En la primera posición De este elemento Value es Aquí Bueno Pues tenemos El El entero Que estamos Utilizando Perdón No he llamado Al execute Que evidentemente Es imprescindible Llamar Sobre esta tarea Pesada Hacemos un Execute ¿Veis? El mismo código Estamos trabajando Con Threads Pero Ese sleep Lo hace en una línea De ejecución Aparte Que no interfiere Con el interfaz gráfico Y cuando queremos Modificar algo Llamamos al Public Progress Que llama al método OnProgressUpdate Y ya podemos acceder A nuestro Componente De Del interfaz gráfico Aprovechando Aprovechando esto Vamos a ver Que manera más sencilla Una vez que se hace esto Evidentemente Es La de trabajar Con Por ejemplo Un ProgressBar A ver A ver Donde los tengo Acabo antes aquí ProgressBar En Widgets Vale ProgressBar Horizontal Añado Ocupando la horizontal Pb Barra De Progreso Esta barra de progreso Funciona igual Vamos a decir Que lo que hemos hecho El Thread No podemos Hacer que esa barra de progreso Se vaya cambiando de valor Automáticamente En la línea de ejecución De la modificación De la interfaz Entonces tenemos que hacerlo En otra línea de ejecución Hay un par de métodos Muy simples Que es el SetMax Para Darle El valor máximo De esa barra de progreso Entonces voy a recuperar aquí El ProgressBar El valor máximo De esa barra de progreso De esa barra de progreso Que es el valor máximo De esa barra de progreso De esa barra de progreso Vamos a darle 19. Una cosa, voy a colocarlo un poco mejor. Y esta barra de progreso, yo la puedo recuperar, pero aquí. En el on-progress update, que es el que puede modificar el interfaz gráfico. Aquí no. Si queréis podéis probarlo, pero vamos, me creeréis. En setProgress le metemos lo mismo que antes. Este valor que estábamos metiendo en un threadSleep lo usamos aquí ahora para decirle cuál es el progreso que lleva. Veis ahí la barra de progreso, cómo va avanzando. Y repito, gracias a que está en el método on-progress update. Si fuera el doing background, nada, no funcionaría. Este sí tiene acceso a interfaz gráfico.